Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de las mejores infusiones que podéis tomar para paliar los efectos de una diarrea. Y vamos a hablar de las infusiones básicamente por tres grandes razones. En primer lugar, porque nos van a permitir rehidratar a nuestro organismo, es decir, en la diarrea estamos perdiendo mucha agua y nos interesa compensar esa agua que estamos perdiendo. Y una buena manera de compensarlo va a ser tomar infusiones. En segundo lugar, porque muchas de las infusiones que os voy a explicar en este vídeo van a tener un efecto, digamos, antiinflamatorio, es decir, nos van a relajar mucho la erosión que tiene todo intestino que tiene diarrea. De hecho, sabéis también que a la diarrea se le llama enteritis, de enteritis diarreica. ¿Por qué? Porque la pared del intestino está inflamada, todo lo que acaba en itis es una inflamación. Y las infusiones que os voy a comentar tienen ese efecto, digamos, relajante, suavizante, de hacer que la inflamación de esta pared intestinal disminuya. Y en tercer lugar, algunas de estas infusiones también tienen cierto efecto, cierto efecto, tanto astringente como protector de mucosa por tener algunas sustancias antioxidantes muy interesantes para proteger el epitelio intestinal. No me enrollo más y aquí os las cuento. La primera infusión que os voy a comentar va a ser la infusión de tomillo. La infusión de tomillo tiene, en primer lugar, un efecto de aporte de agua interesantísimo para toda diarrea. En segundo lugar, nos va a cortar en muy buena manera, nos va a reducir los dolores asociados a los procesos diarreicos, los clásicos calambres y dolores estomacales. Pero es que además, algo que muchas veces pasamos por alto, es una infusión muy, muy potente para controlar las flatulencias que pueden estar asociadas a la gran mayoría de procesos diarreicos. Digamos que, en este sentido, tienes las tres ventajas. Luego tenemos el té de jengibre. El té de jengibre, además, es muy sencillo de preparar. Escoge la raíz de jengibre, cortas tres o cuatro rodajas y las pones en un cazo con 250 ml de agua a hervir durante 10-15 minutos. Dejas que se enfríe y ya lo puedes tomar. El jengibre nos ayuda, por ese líquido que lleva, a paliar el efecto de la diarrea, pero es que además, prácticamente, nos va a cortar también mucho las náuseas que a veces van asociadas al proceso diarreico y muchos de los dolores que va a tener nuestro estómago cuando tenemos diarrea. Dolores de estómago y también calambres a nivel intestinal. Una infusión súper sencilla de preparar y que es fantástica para el control de la diarrea son las infusiones de manzanilla. En primer lugar, como todas las infusiones, por el aporte de agua, pero, aparte, nos rebaja mucho la inflamación de la pared intestinal, nos quita, que esto también es importante, las náuseas que pueden ir asociadas a muchos procesos diarreicos en función de la causa que esté originando la diarrea. Muchas veces se acompaña, como sabéis, diarrea y vómito, pues las náuseas no las va a reducir. Reduce también, como por ejemplo la de jengibre, los dolores asociados al proceso diarreico, calambres, dolores de estómago, etcétera, etcétera. Una infusión que nos va a ayudar muchísimo, especialmente en las conocidas como diarreas incontroladas, que ves que no puedes aguantarte y que el tema se nos va de las manos, va a ser la infusión de canela. La canela tiene, aparte, como todas las infusiones, el efecto de reponer los líquidos que se pierden en la diarrea, un muy buen efecto, digamos, relajante, que el peristaltismo que va a provocar esa sensación tan exagerada de ir a evacuar no se nos dé con tanta intensidad. La forma de preparar es muy sencilla. Coges dos palitos de estos de canela y los pones a hervir en agua, en un cazo con agua. Luego hierve en 15 minutos, dejas que enfríen y a tomar. Y por último tenemos las infusiones de hinojo. Las infusiones de hinojo, aparte de los efectos reparadores de la hidratación que nos va a aportar todo tipo de infusión, tiene un efecto antibacteriano. Y esto es muy interesante para las diarreas que están causadas por bacterias. Por ejemplo, Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, etcétera. En este sentido, la infusión de hinojo nos va a ayudar a eliminar los agentes causales de la diarrea infecciosa. Por lo tanto, es el complemento ideal para el antibiótico que tu médico te haya recetado para el tratamiento de la diarrea. De verdad, funcionan sinérgicamente. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.